Gestionará Arturo Núñez recursos para mantener a Tabasco en una ruta de crecimiento sostenido. Villahermosa, Tabasco, 19 de agosto. Bajo la premisa de emprender las gestiones necesarias para que el próximo año Tabasco cuente con recursos suficientes que le permitan mantenerse en una ruta de crecimiento sostenido, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, estará toda esta semana en la capital del país, donde sostendrá reuniones con funcionarios federales y directivos de consorcios empresariales. En ese afán, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes, el mandatario desahogará una agenda de trabajo en la que se reunirá con directivos del INAP, así como con los secretarios de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y de Salud, José Antonio Meade y Salomón Chertorivski, respectivamente, con quienes platicará sobre el panorama financiero y de salud pública del Estado. De inicio, que en virtud de que el INAP acaba de ser aprobado para integrarse como miembro colegiado del Comité de Prevención de la Corrupción en la Administración Pública de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, buscará su ayuda para que apoye a implementar en Tabasco un programa anticorrupción, así como a formar la figura de un fiscal anticorrupción. En ese entendido, el mandatario destacó la semana pasada que en calidad de miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, impulsará una reforma administrativa, a fin de avanzar en la idea del gobierno digital que nos tiene que ayudar a acelerar los trámites y a disminuir rangos de discreción y corrupción en la tramitología. Asimismo, Arturo Núñez sostendrá un encuentro a funcionarios de Pemex y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Con estos últimos para hablar sobre el tema de la seguridad en la entidad y posibles estrategias para disminuir los índices delictivos, toda vez que uno de los ejes rectores de su compromiso con los tabasqueños lo constituye, además de las inundaciones y desempleo. El combate a la inseguridad, el gobernador electo también se reunirá con directivos de Manobras y Banamex, con quienes explorará posibilidades de financiamiento para impulsar programas de inversión en los 17 municipios, independientemente de afiliaciones partidistas, pues ha demostrado en los hechos que su gobierno será para todos, sin importar colores o preferencias políticas. Arturo Núñez ocupará su tiempo en la capital del país para reunirse también con directivos de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, consorcio comercial que tan solo en el segundo trimestre de este año ha tenido un crecimiento de 22.9% de sus ingresos totales y de 13% en la utilidad de operación, lo cual lo coloca como uno de los principales empleadores de América Latina. Gestionará con ese corporativo fundado en 1890 y que opera a través de alrededor de 1.5 millones de puntos de venta en América Latina, entre los cuales se encuentran las tiendas de conveniencia Oxxo y la distribución de Coca-Cola inversiones para Tabasco que permitan la apertura de nuevas fuentes de empleo. De tal forma que el mandatario se encuentra en estos momentos en un proceso de generar condiciones para el crecimiento económico, político y social para que a partir del 1 de enero del próximo año se note el cambio verdadero que impulsará gracias al respaldo que le dieron los tabasqueños para que sea su gobernador para el periodo 2013-2018. La idea es emprender las reformas legales necesarias y demostrar que los gobiernos de izquierda saben hacer buenos gobiernos, basados en la transparencia y uso efectivo de los recursos públicos en beneficio de los habitantes de la entidad. Gracias por ver el video.